En el capítulo anterior, Boxman, o el deber, estropeó la cita que tanto le costó conseguir a Trolley. El joven Maravilla está re loco y quiere venganza. A ver, escuchemos. Turbines a velocidad. Roger. Ready to move out. Boxman y Trolling, capítulo número 2. Pues, ¿qué pasa? ¿Y yo? ¿Qué voy a hacer sin la cita de esta noche? ¿Pero qué le pasa a los chicos de hoy, por favor? Por favor, una cita. Tiene que esperar hasta que el mal y la injusticia hayan sido borrados de Ciudad Bótica. ¿Entiendes, Trolling? Si necesitas salir con chicos o chicas, por favor, toma. Llama a tía Jolly. No. Lagartijas, saltarinas, Boxman. Me fastidias. Te pido una noche y tú, tú siempre sales y ahora me la niegas, Boxman. Boxman. Hmm. Existe una sola persona que acaba contigo. Y ya sé quién es. Ese soy yo. Santo berrinche. Perdón. Trolling tiene una necesidad y se la niegan. Se convertirá en el peor enemigo de Boxman. Santas Lagartijas, saltarinas. Es Trolling contra Boxman. Esta bomba conectada al arranque del boximóvil acabará con él. Cuando arranque el boximóvil estará subcometido. ¿Engrasaste los ejes, niño maravilloso? Por favor, tira esos guantes. Acordarte que la gripe H1N1 sigue vigente. Todo está listo. Ahí está listo. Tú, E.B.B. No me llames así, Trolling. Me suena ejecutivo. Más bien dime, Boxman. Boxman. Estuve pensando... Tú que sabes que... Perkling tiene miedo a estos secuestros. ¿No sería mejor que uno de nosotros se quedara con él acá para protegerlo mientras otro va a la ciudad gótica? Hmm. Muy bien pensado, Trolling. Yo me iré y tú te quedarás para proteger a Perkins. ¿Ok? Pastuto el muchacho. Al fin, una noche solo para él. Sale de la baticueva, sube a su habitación, un cuarto con brillantinas, luces de colores, lleno de potes de crema, pelucas de todos los colores y un gran póster de Villas Peeper, pegado en la pared. ¿Qué hará? ¿Trolling? Marica, yo, marica, yo, marica, ja, ja. Pues así está mejor. Por lo menos ahora voy a hacer cosas propias de mi edad. Y dentro de unos minutitos, je, 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 que habrá una explosión. Por todos los santos hongos envenenados, ¿será este el fin de Boxman? Señor, ¿está usted bien? Casi me mato, Perkins. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? No, se está resfriando. El niño maravilloso no está contigo. Si no me hubiera caído del boxy móvil cuando agarré ese lomo de burro... Límpese de acá, límpese. ...ante de la curva, yo sería una boxy hamburguesa. Ah, recuérdame hablar con el intendente sobre el asunto. Que tiene que tapar ese bache y ese lomo de burro. El móvil está totalmente destrozado. Oh, oh, oh. Menos mal que tenemos seguro, ¿no es cierto? Eh... Además, prepárame el muleto, Perkins. Ah, lo del seguro, señor. ¿Qué? No lo he pagado. ¿Cómo? Esperemos que lo del débito automático funcione. Y el muleto tampoco está asegurado. ¿Cómo? No se olvide y recuérdese del scoring, del auto-scoring. Oh, pero no puede ser. A Trolling la cosa le va a costar sacárselo de encima. Digo, a Buckman. Es indestructible. Quizás más de lo que pensaba. Pero la próxima idea no fallará. Por todos los santos soquetes. ¿Qué trama embollará Trolling para destruir a Boxman? Señor Boxman. Oh, arreglé el tema de seguro. Y el muleto está todo ok. Lo revisé personalmente. El otro está totalmente destruido. Está como si le han puesto una bomba, señor. Ah, acaba de llegar este paquete para usted. Tome. Pero, ¿qué es eso? Oh, Perkins. Muchas gracias. Pero, está abierto Perkins. Me tomé la libertad de abrirlo. Es una máquina de afeitar. Ah, fíjate usted. Será un regalo de una admiradora. Pero, ahora que lo pienso. Necesito afeitarme. Voy al baño, Perkins. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ya lo tiene la mano. Pero, esperen a que la afeitadora funcione. Porque es un rayo láser que desintegra todo. Hasta la vista, Boxman. Je, 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 je. ¡Qué extraño! ¿Qué hace aquí este féretro? La corona es muy bonita. Hmm. ¿A dónde están mis anteojos? ¿Qué dice acá? A ver. Ah, a hombre murciélago. Más popular de la TV y en la yodifonía. Suerte. Drácula. Hmm. ¡Santas navajas amenazantes! ¿Será este el fin de Boxman? ¿O un pequeño corte? Disculpe, señor. Oh, oh, perdón, ya se está enjabonando. A ver. Sí, sí. Es el comisionado por la línea telefónica, la línea silenciosa. Algún diabólico ha robado en el museo. Carl. ¿Cómo? ¿Qué? Pero si las pinturas están aseguradas. Ay, ay, ay. Pero por un valor superior. No, no, no. No solo se robaron las pinturas, señor. Se llevaron el edificio. ¿El edificio? ¿Qué? ¡Dame ese teléfono! ¡Maldite cable corto! Sostenga la afeitadora, Perkins. Muy amable, muy amable. Yo no me puedo afeitar. Tome esto, tome esto. Está funcionando. Hola, comisionado. Boxman al teléfono. ¿Cómo? ¿Cómo que le robaron un edificio en plena luz del día? No, no, sí, está bien. Yo me ocupo de eso. Espere que salgan del baño porque el cable es corto. Espere, espere. A ver si acá atrás de la puerta, si me puedo colocar acá. Por todos los célebres maquiavélicos. Fue así otra vez. Qué fatalidad, ¿eh? Quedó solo el smokey. Mirá vos. Con lo que cuesta conseguir personal doméstico. ¿Y ahora qué van a hacer, chicos? Oh, 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 ahí viene Boxman. Ese rayo mortal iba dirigido a mí. Tengo que enfrentarme con el criminal más peligroso de mi carrera. No necesitaremos ese féretro. Trae la aspiradora, Trolly. Pobre Perkins. Los vamos a extrañar. Así es, mis amigos. Perkins quedó hecho polvo. Boxman se volvió a salvar. Trolly está loco como una cabra. Ya ha intentado con todas las armas convencionales de la televisión y no pasa nada. Ah, claro, claro, no. Sí, por supuesto. Claro, esto es radio. Solo le queda una nueva oportunidad para destruir a Boxman. Por todas las pervenciones, Trolly. ¿Qué? ¿Qué me dices? ¡No! ¿Qué me dices? ¡No, Trolly! ¡No! ¡Me estoy ahogando! Pues sí, Boxman. ¿Cómo? ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? Eso, eso, Boxman. ¿Qué pasa? ¿Qué me dijo? Lo sabrán. La próxima semana, porque esta historia no, no, continuará. Se triplicó el presupuesto para ciencia y tecnología. Las exportaciones crecieron a 36.400.